Tigo lanza su campaña Tigol, donde vive el fútbol, con la cual los nicaragüenses que gustan del entretenimiento y el deporte pueden contratar VIX Plus a través de sus planes pospago, siempre conectado. Ahora desde tu smartphone podrás disfrutar de los partidos de la Liga Española en HD, la Liga Smart Bank, Segunda División y más de 20 canales Premium de series, películas y telenovelas a través del app VIX Plus. Al activar su suscripción de VIX Plus, los clientes del servicio recibirán contenido de esta app, que incluye la Liga Española de Fútbol Gratis por un mes. Luego de esta fecha, el costo mensual del servicio VIX Plus será de 5.99 dólares, para continuar disfrutando de la programación Premium. Michael Hernández, director de marketing de Tigo, Nicaragua, dijo que continúan trayendo entretenimiento de calidad a sus clientes, por medio de la innovación constante de sus servicios, con aliados de calidad mundial para sumar valor a la relación que han construido en Tigo con ellos. A partir de ahora ya se puede disfrutar al máximo la pasión del fútbol y el contenido Premium estés donde estés con el app VIX Plus. La activación del servicio VIX Plus en tus planes pospago, siempre conectado, se puede realizar desde la app Mitigo, donde podrás vivir la pasión de la Liga Española y disfrutar de los mejores contenidos y estrenos Premium en español en tu celular. Para Noticias 12, Luisa Centeno.